Música Nos trasladamos al Roberto Mauras de la Ciudad de La Plata Porque la monomarca Fiat realiza una nueva presentación en el circuito platense Te invito a compartir sin solución de continuidad La primera de las tres series larga en la primera fila El Poleman del día sábado, Walter Grigione Y se va a poner en marcha la primera serie a seis vueltas Walter Grigione, el Poleman, Carneños, Izquierdo, Antivero, Padros, Peris y Noto Todos los protagonistas que van a tomar parte de esta primera serie A seis vueltas en el Roberto Mauras de la Ciudad de La Plata Así maneja, así maneja Pablo Peris y Noto El grandote que maneja el Fiat 1, número 8 Delante nuestro Gaby Padros Allá en el fondo el rulo Antivero Primeros metros de carrera Estamos llegando al Curbón del Mauras En la punta Carneriño Se manda con todo el despegacini Diego Torres con el 147 Manda Carneriño en la 90 Viene Grigione, viene Antivero, viene Padros Y viene Diego Torres, Peris y Noto Más, viene Pendencia, Trufaldi, viene Ponsernó Germán Brachia, el hombre piloto, Kilcar Primeros metros de carrera Estamos en la primera vuelta de la carrera Manda Carneriño, Grigione, Antivero, Padros Diego Torres, Peris y Noto Fabio Más, viene Pendencia, Trufaldi Viene Ponsernó, viene Germán Brachia Con una buena participación en la primera parte de la carrera Recta principal para Carneriño, el de Elisa Los cuatro primeros ya pasaron Torres, Peris y Noto, Fabián Más, Pendencia Estrufaldi, y ahí viene Peris y Noto Va sobre Diego Torres, puede o no puede Va el grandote sobre el chiquitín Y el primero, recupera la punta Grigione Segundo, Carneriño con el 128 Viene Antivero, y ahí viene Mancelo Ponsernó El hombre de administración, Ponsernó Curva de 90, Manta Walter, manda Grigione Carneriño, viene Antivero, Gaby Padros Peris y Noto El sexto es el 147, Diego Torres Viene Fabián Más, viene Pendencia Viene Germán Brachia que avanza y avanza Cuando en el fondo se despatarraba Mancelo Ponsernó Y allí quedaban las aspiraciones del piloto platense Y en la competencia Y allí viene Peris y Noto con el tractor blanco Viene Diego Torres, viene Fabián Más Con el auto multicolor Ahí viene Pendencia Y allá viene peleando Estrufaldi con Germán Brachia Que venía con una complicación Recta principal para Grigione Recta principal para Carneriño Recta principal para Padros Que va sobre Antivero y es el nuevo tercero en La Plata Y allá viene Fabián Más Cuando hay auto de seguridad Manda Grigione, Carneriño, Antivero tercero Padros, Peris y Noto El 147, Torres Más Ahí viene el auto Diuguito Pendencia Viene el auto de Pablo Estrufaldi Estamos nuevamente en carrera Promedia la primera serie A seis vueltas circuitos largos Sin chicana De la monomarca Fiat Va Padros sobre Antivero nuevamente ¿Puede o no puede? Y va Peris y Noto también Va Pablo, intenta el 2x1 ¿Puede o no puede? Sobre el piloto del Pulpito ¿Puede o no puede? Estira la frenada Pero a ver qué pasa Primero Grigione Segundo Carreriño Aguanta, aguanta Gaby Padros El tercero es Padros El cuarto es Peris y Noto Y en la de 90 Manda Grigione ¡Ay, ay, 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 ay! Walter, Walter, Walter Y allá se desparramaba el rulo Antivero Y sigue dando vuelta Y allí quedaba el piloto Cuando veíamos al fondo A Marcelo Ponsernó Que había abandonado la competencia Cuántas emociones en pocos segundos Ahí viene Huguito Pendenza Con el 128 Blanco, amarillo y negro Recta principal para Grigione Para Careriño Los dos primeros Primero el Fiat 1 rojo De Walter Grigione Luego el Celeste y blanco El 128 de Careriño Que va El tercero es Gaby Padros Y el cuarto El cuarto es Pablo Peris y Noto Estamos llegando al Curbón del Mouras A ver quién prevalece Grigione, Careriño Gaby Padros con el Fiat 1 negro Número 48 El tercero es Pablo Peris y Noto El multicolor auto del Fabi Mas Y allí está en la de 90 Manda Grigione Segundo Careriño Tercero Padros que se viene El cuarto es Peris y Noto A la expectativa Estamos disfrutando La primera serie de la monomarca Fiat Con la cámara a bordo De Pablo Peris y Noto Fiat 1 número 8 Y allá en la punta Lo vemos a este hombre A Grigione Segundo Careriño Se viene Padros Se viene también Peris y Noto Los cuatro primeros Y allí estamos cuando se va quedando Walter Grigione Se queda, se queda el puntero Y el nuevo puntero es Careriño Segundo, segundo Gaby Padros El tercero es el auto Que es conducido por Pablo Peris y Noto Y entramos ya en la última parte de la competencia Y allí está la carrera Careriño Manda Padros En segundo Se quiere ir para adelante También Pablo Peris y Noto Va a ver luchar por la punta de la carrera Y allí está la emoción de la misma En la punta Careriño con el 128 Padros que intenta la heroica Peris y Noto Que también quiere la victoria Los tres primeros encerrados en una baldosa Y allí está la carrera Última parte de la misma A ver quién define la punta Primero el 128 de Careriño Segundo el Fiat 1 de Gaby Padros Que se despata a Ralino Ay, de costado para un lado De costado para el otro Apuntó los árboles Gaby Pero lo pudo acomodar Último metro de la primera serie En la punta de Careriño Segundo Padros Tercero el auto Que es conducido por Pablo Peris y Noto Va a ganar Careriño Va a ganar el de Villa Elisa Una nueva victoria El piloto que maneja el 128 Celeste y Blanco Estamos ya en la cabecera Momento de definición Ya Padros Más pendiente de Peris y Noto Que de Careriño Como se mueve ese Fiat 1 Y va a ser victoria Va a ganar, va a ganar Ganó, ganó, ganó Facundo Careriño Segundo Gaby Padros Tercero Pablo Peris y Noto Cuarto Diego Torres Quinto Hugo Pendenza Sexto Fabián Más Séptimo Pablo Estrufaldi Octavo Eduardo Auntivero Noveno Martín Garabaglia Noveno Martín Garabaglia Décimo Germán Brachia La primera serie de la monomarca Fiat En el Roberto Mauras De la Ciudad de La Plata Se la llevaba el piloto de Villa Elisa Facundo Careriño Y bien Bien, bien Bien Pero bien, bien Sí Un fin de semana complicado con varias fallas Un fin de semana raro Porque tenías un auto que venías con expectativas No pudiste clasificar Arrancaste muy bien la serie Y después una fallita Sí, si una fallita salió el cable de bujía Así que hice un... Pasé por boxes y bueno Pusieron de vuelta y bien Giré una sola vuelta que pude girar ¿Y te faltó picardía en una cosa? En entrar cuando estaba el pescar Entrar con el pescar ¿Sabes qué pasa? Que lo vi el pescar cuando entro a la recta principal Así que tuve que completar la vuelta y ahí entré Entré con pescar también Pero bueno Ya pues yo se relanzaba y yo morí Ya se relanzaba Bueno, era remontar desde atrás Sí, no quedaba otra Pero bueno, los tiempos La última vuelta que pude dar por lo menos Estábamos en el tiempo de punta Así que esperemos remontar Y que no haya ningún toque Nada raro Bueno, que tengas una buena final Bueno, muchas gracias Te quiero felicitar Hace un paneo, Claudia, mirá Allá Toda la gente de Kill Car Para los chicos, los peloteros A Morelo con la canastita Con los caramelos No lo enfoqué Ahí está, mirá Morelo Mirá de Morelo con la canastita Ahí está A ver la promotora de Morelo Ahí está, sí lo prometo Ahí está, mirá, ahí está, mirá Es una cuatro Con los peloteros Para que los chicos jueguen Realmente te felicitamos Germán Porque siempre estás Amén con tu empresa Incorporándole cosas Promoviendo Todo este tipo de actividades Que realmente haces todo bien Tenés prácticamente 50 chicos ahí jugando Y divirtiéndose Sí, la verdad que sí Es lindo esto Por el tema del día niño Y que bueno Que los chicos también Se vayan metiendo en esto Y compartir entre todos Aparte de un problema Porque se quiso meter pato ¿Viste? Sí, sí, sí Él está presente Un amigo que está presente En todas Germán, que tengas una buena final Bueno, muchas gracias Igualmente para todos Germán Brachia MTR Neumáticos de competición MTR Los pilotos lo recomiendan Las categorías nos eligen MTR Confiabilidad y rendimiento Teléfono 0351 478 1351 Córdoba MTR 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 Se viene la segunda Se viene la segunda serie, seis vueltas, circuito largo, sin chicana de la monomarca Fiat en ACL Racing Y se va a poner en marcha, por primera vez, no te lo dije en la primera serie, te lo digo ahora Por primera vez la monomarca Fiat largando con partida en movimiento El auxiliar de pista que le dice tranquilo, tranquilo muchachos Estamos a bordo del Turcomalque, se va a alargar la carrera, alargaron, largamos, largamos Y ahí ya está, se pone en marcha la segunda serie La primera se la llevó Carneriño, la segunda, larga, ahí viene el Turcomalque Por el lado de la cuerda viene el subcampeón Fabián Suardías, el de Monte Estamos en el curvón, manda Suardías Todos los protagonistas de esta, la segunda serie Y allá vienen todos los muchachos, manda Suardías Estamos a bordo con el Fiat 128 del Turco Gabriel Malque Y allí estamos, negociando la curva de 90, manda Suardías Segundo Malque, tercero Marito Cano Viene Ezequiel Gutiérrez, viene el hombre al mando, venía Marquesín Y viene el otro Marquesín, también prendido fuego Todos los protagonistas, porque así está la mala carrera Pasaba Pintor, pasa el auto Oscar Pérez Serrano Con un Fiat 1 muy bien presentado Y allí, en la olla, manda Suardías Y en el retome de la punta para el de Monte Viene Malca, a los toquecitos Vienen Gutiérrez con Cano al mando, viene Ayrton Marquesín Viene Tomás Marquesín, con el duna naranja del Chorijac Recta principal para Suardías Recta principal para el Fiat Rojo, número 36 del Turco Malque Primeros metros de carrera de la segunda serie Y allí estamos disfrutando, cámara a bordo Y allí en el fondo, ahí viene el tercero Marito Cano Viene Ezequiel Gutiérrez, me equivoqué, de Gallego Viene al mando, viene Ayrton Marquesín Viene Oscar Pérez Serrano con el auto número 81 En la segunda serie, con el auto número 72 Venía complicado el veterano pilotor Ayo Carulo Y en la de 90, manda Suardías Segundo Malque, tercero Ezequiel Gutiérrez Cuarto, Marito Cano Viene al mando, viene Ayrton Marquesín Y viene haciendo unos dibujitos rarí ¡Ay! ¿Lo saca o no lo saca? ¡Lo sacó! ¡Claro que sí! Tommy Marchesín, con el duna Mira cómo lo sacaba Y allí está, manda Suardías Viene Malque, viene Ezequiel Gutiérrez que se prende en la lucha Viene Marito Cano al mando Viene Ayrton Marquesín con el 147 Y nos quedamos esperando a los protagonistas Viene Martín, viene Tomás Marquesín Viene Cerezuela Recta principal para Fabi Suardías Para el turco Malque, para Ezequiel Gutiérrez Para Marito Cano, para el flaco al mando Para Ayrton Marquesín Y allí va el turco ¿Puede o no puede? Sí, 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 sí El nuevo puntero de la segunda serie Se llama el turco Malque Aguanta Suardías pensando en el campeonato Nos diría después Pero allí está la carrera Manda Malque ¡Ay! Suardías con todo Pensó poco, ¿eh? Se le tiró con todo en la de 90 Primero, primero, primero Suardías Segundo el turco Malque Tercero, tercero Ezequiel Gutiérrez de costado El cuarto es Marito Cano El flaco al mandos Ayrton Marquesín Con el 147, número 73 El hombre autoservicio Antonio Ahí viene Martín Y viene también Tomás Marchesin Casi digo el Chorijac Pero bueno, así está la carrera Manda Suardías Segundo Gabriel Malque Está la emoción de la segunda serie En el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata La monomarca Fiat Promediando la segunda batería Y allí está la luta del Fiat 1 De al mandos con el 147 de Marchesin Recta principal para Suardías Recta principal para el turco Malque Recta principal para Ezequiel Gutiérrez Va a haber lucha entre los 628 Y allí está Se tira, se tira, se tira, se tira Sí, 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 sí Primero Suardías Segundo Ezequiel Gutiérrez Le quería ventilar la cola Tercero Gabriel Malque Ahí viene, ahí viene Martín Roberto Martín con el auto número 56 Y viene Tomás Marchesin Tratando de avanzar desde el fondo Y allá viene Ceresuela con el auto número 76 ¡Ay! Se tocaron, se tocaron A ver quién prevalece Primero Suardías Segundo Ezequiel Gutiérrez Jugó chapa, chapa Como dicen los chicos Y allí está la carrera El segundo es Gutiérrez Tercero el turco Malque Y en el retome manda Suardías Segundo Ezequiel Gutiérrez Tercero el turco Malque Cuarto Marito Cano Viene al mando Viene Edirton Marquezín Y allí está la carrera Recta principal para el de Monte Que se quiere escapar Primero Fabián Suardías El piloto de San Miguel del Monte Con la estructura de Hernán Costa Ahí viene el Duna Con Tomás Marchesin Que se viene quedando con problemas en la caja Y lo superaba Roberto Martín Y allá va el turco Malque Va fuera fuera sobre Ezequiel A ver quién prevalece Va Malque sobre Gutiérrez Allá en el fondo aparece este hombre Fabián Suardías Ahí segundo 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 el turco Malque Segundo el turco Malque Primero Primero Allá vienen de costa de este Primero Suardías Segundo Malque Tercero Gutiérrez El cuarto Cano El quinto al mando Y la cámara que se posa Sobre el auto número 14 Desde San Miguel del Monte El 128 Roberto Martín El auto multicolor Verde fluo y negro de Cerasuolo Cerasuela Así se dice Y allá vienen todos los protagonistas Espectacular La carrera que estamos disfrutando Y allá viene la emoción de la prueba Recta principal para Suardías Recta principal para los protagonistas Viene Cano Y allá va Malque A ver si puede estirar A ver cuándo se va metiendo Gutiérrez 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 Sí, 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 sí Primero Primero Suardías Segundo Gutiérrez Tercero Malque Y allí está la carrera Espectacular La lucha por el segundo lugar Estamos en la última parte De la prueba De la segunda serie Que quiere viajar Hacia la ciudad de San Miguel del Monte El cuarto es Cano El quinto es Ayrton Marquezine Y ya estamos en la última parte De la carrera Va a ser victoria Para este hombre El de San Miguel del Monte Segundo Gutiérrez Tercero Malque Cuarto Cano Quinto Marquezine Va a ganar Suardías Va a ganar Fabián Sí, 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 sí Ganó, ganó, ganó Ganó Fabián Suardías Segundo Ezequiel Gutiérrez Tercero Gabriel Malque Cuarto Mario Cano Quinto Ayrton Marquezine Sexto Roberto Martín Séptimo Fabio Cerezuela Octavo Oscar Pérez Serrano Noveno Tomás Marquezine Décimo Alejandro Almandó La segunda serie fue para este hombre Fabián Suardía Fabi, buenísima la serie Sí, la verdad Ante todo buenos días Sí, una serie muy tranqui Muy pensante Me sirve Los puestitos Los puntos de la serie Me sirven mucho Siempre pensando Con la calculona Y con el bolsillo Pensando en el campeonato Si me hacían un poco más de fuerza atrás Por ahí iba No iba a ir tan colgado en todos lados Por ahí perder un puesto Me sirve lo mismo Pero bueno Cuidando mucho el auto Para tenerlo firme Fuerte para la final Bueno, que tengas una buena final Vino toda la familia Vino el cabezón Sí, la verdad que Vino toda la familia ¿Vino tu suegra hoy? No, no pudo venir No la dejás venir me parece vos No Le mando Feliz cumpleaños Bueno, me he atrasado Porque fue el viernes pasado ¿Cuánto cumplió? Me mataste No, no sabés Los cumpleaños de tu suegra Silvana Silvana ¿Cuántos años cumplió tu mamá? ¿Cuántos años cumplió tu mamá? 47 47 47 ¿Cuántos años cumplió? No pude estar en el cumpleaños Porque justo hacía la peña Parece menos Sí Pero bueno Acá estamos Con toda la gente de Monte Disfrutando de este día Este día tan lindo Muy especial Porque es el Día del Niño Y bueno Dejame agradecerle A toda la gente Que está pasando Un mal momento Con Con la inclemencia del tiempo Que bueno Todo va a mejorar Fabián Fabián Suardía Marito ¿Cómo fue tu serie? Buen día La verdad que Linda Largué cuarto Porque viste Ayer no pude probar Y la clasifique directamente Con un circuito nuevo Que Largo sin chicana No lo conocía Se llega rápido Se llega muy rápido La forma de entrar Es distinta De cuando salí de la chicana Y La verdad que no lo conocía Y ayer me sentí muy raro Y no pude entrar La verdad que clasifique mal Once Entró todo bien Y hoy largué cuarto La verdad que largué bien Quedé tercero Ahí en la largada Di una vuelta Y quedé tercero Y tuve un roce Con un compañero Que me toca la rueda atrás Y me lo desaliñó Así que De ahí empecé A cuidarme Para llegar Quedé cuarto Igual Pero Tenía esta vez Me quedé un poquito Tenía auto Para ir más para adelante Y Y nada Por lo menos terminé cuarto Que tengas una buena final Marito Muchísimas gracias Hola ¿Tu hermanito vino? Sabes Jefe equipo Sabes que Preguntá ¿Qué comieron anoche? Ayer me invitó a almorzar Y me trajo Sanguchitos de miga No Anoche Anoche Bueno Ahora vamos por esa información El almuerzo soy Marito Cano Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora llega la tercera serie de la monomarca Fiat, larga del lado de la cuerda, Silvano Campi. Y se va a poner marcha la tercera serie. Y se va con él, el piloto hincha de Estudiantes de La Plata, buen número 10, buen jugador de fútbol. Y así está la carrera, va Beloki, va Sandoval, vienen todos los protagonistas, viene Maxi Durso. Y viene el auto número 71, el auto de Gastón Moravito. Y allí va Adrián Bueno. Va por afuera, puede o no puede, sí, 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 sí. Muy buena maniobra. Manda Campi, el de San Miguel del Monte, segundo el de La Plata, Muñiz, tercero bueno. Viene Sandoval, Beloki, no boa. Viene el precioso, venía Rizoli, venía Marquecho, el Dubato, Espósito. Todos los muchachos, espectacular. Los primeros metros de la tercera serie. De la monomarca Fiat, en el Roberto Mouras, de la Ciudad de La Plata. Manda Campi. Se le viene el segundo, el hombre de Draghi, propiedades, viene segundo. El hombre de La Plata, Raúl y Muñiz. Apecidilustra dentro del automovilismo argentino. Y allí en el retome, hacia Adrián Bueno, que se quiere prender a la lucha. ¡Ay, ay, ay, Adrián, 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 Adrián! No va a poder salir, puede o no puede, no va a poder salir. Y allí abandona el piloto platense. Manda Campi, primera vuelta de carrera, Muñoz. Muñiz, perdón, ya viene de Sandoval. Y vienen todos. Y Rizoli, que evasor es precioso. Se viene con todo el chueco de San Miguel del Monte. Viene prendido fuego. Y allí está la carrera. Allí viene, viene, viene. Primero, 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 Raúl. Primero Raúl y Muñiz. Segundo, Silvano Campi. Allí vienen todos los protagonistas. Nino Martínez, viene Muñiz, viene Campi. Y allí viene Novoa, viene Sandoval, viene Velocchi. Y viene prendido fuego Rizoli, que ya está sexto. Dani Precioso con el 128 rojo séptimo. Manda Muñiz. El segundo es Campi. El tercero Novoa, el cuarto es Sandoval. El quinto es Velocchi, ya está sexto. Rizoli séptimo. El auto es precioso. Recta principal para Raúl y recta principal para Campi. Para Novoa, para Sandoval, para Velocchi con el auto amarillo. Rizoli. Y ya vienen todos los protagonistas. Manda Raúl y Muñiz. El segundo es Campi. Y se viene, se viene, se viene, se viene. Queriendo tirar con todo. Tuvo que levantar Velocchi. Le cerró la tranquera. Manda, manda este hombre. Manda Raúl y Muñiz. Viene Campi, segundo, Novoa, tercero. El Sandoval es cuarto. Viene Rizoli, que ya está quinto. No lo pudo aguantar más Juan Carlos Velocchi. Con el 128 amarillo. Y se viene para delante el de Monte. Y así seguimos como protagonista. Ahí viene Jorgito Aldubato. Con este Fiat Uno gris muy bien presentado. Y seguimos viviendo la tercera serie que manda este hombre. Manda el Raúl y Muñiz. Segundo viene Campi. Tercero, Novoa. Y viene prendido fuego. Se viene para delante Rizoli. El cuarto todavía Sandoval. Velocchi a la expectativa. Recta principal para Raúl y Muñiz. Recta principal para Silvano Campi. Nueva vuelta de la tercera serie. La primera se la llevó Carneriño. La segunda se la llevó Fabi Suardías. Ahí viene el tercera serie que es la que estamos disfrutando. Y se viene, se viene, se viene, se viene Suardías. Se viene Rizoli. Ya está cuarto. Se viene el chueco de San Miguel del Monte. Quinto este hombre, Miguel Sandoval. El piloto de San Vicente. El sexto es Velocchi, el hombre La Plata. Y allí seguimos Marcacho. Y viene superando al auto que es conducido. El auto blanco 128 de Gaby Espósito. Y en la de 90 y ya está tercero Rizoli. Se viene, se viene Fabián. Segundo Campi, Rizoli, Novoa. Miguel Sandoval. Velocchi con el auto amarillo número 10. El hombre San Juan. Y allí está la carrera. En la punta Raúl y Muñiz. Se viene Campi, ya viene Rizoli. Se viene, se viene Novoa. Sandoval Velocchi. Se viene con todo Rizoli. Va a haber lucha en la punta de la carrera. Recta principal para Muñiz. Recta principal para Campi. Para Rizoli. Para Novoa. Casi digo otra vez su ardía. Así viene. Y en la parte se tira, se tira, se tira. Sí, 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 sí. Rizoli segundo. Segundo Fabián. Segundo el de San Miguel del Monte. Se viene sobre el de La Plata. Ay, ay, ay. Se tocaron. Se tocaron. Se tocaron los dos primeros. Mira vos. Y la punta le queda servida en bandeja. Silvano Campi. Primero Campi. Toque de carrera. Y por esta maniobra va a ser excluido en forma parcial. Fabián Rizoli va a tener que largar otra vez. Último. Una lástima. Venían peleando la punta. No se ponían de acuerdo. Y obviamente nunca se van a poner de acuerdo de quién fue la culpa. El comisariato deportivo resolvió exclusión para Fabián Rizoli. Y allí obviamente quedaban las aspiraciones del piloto de San Miguel del Monte. Y allí venimos con la última parte de la carrera. Última vuelta para Silvano Campi. Última vuelta para Novoa Rizoli. Y obviamente todavía no sabía nada de la sanción. Manda Silvano Campi. Manda el de San Miguel del Monte. Que se va a llevar si todo sigue en trámite normal la primera serie. Novoa que va por el pasto. Rizoli con la trompa totalmente rota. Va de costado como cagallo de file. Y allí viene. Lo van sacando a Sandoval. En el mejor trabajo esparcial de Miguel. Abandonaba la competencia. Y allí estamos con este hombre. Que se va a llevar la tercera serie. Viene ahí Fabián Rizoli con toda la bronca. Tenía todo para llevarse la serie. Lamentablemente vio truncadas sus aspiraciones. De coronarse con la tercera batería. Victoria de Silvano Campi. La tercera serie. Viajaba para San Miguel del Monte. Ganaba Silvano Campi. Segundo Velocchi. Tercero Precioso. Cuarto Jorgito Aldubato. Quinto Marcaccio. Sexto Espósito. Séptimo Nino Martínez. Octavo Gastón Moravito. Noveno Jorge Novoa. Décimo Raul y Muñiz. La tercera serie. Se la llevaba el piloto de San Miguel del Monte. Con la motorización de Hernán Costa. Silvano Campi. Qué lástima, ¿no? Sí, la verdad una bronca bárbara porque tengo un gran auto. Y bueno, venía bien, venía tercero en la serie. Y en la primera vuelta me fui afuera en el retome solo. Perdí la referencia porque Raul y Muñiz que venían delante mío. Me tapaba la referencia de la pista. Y fui atrás de él y cuando él se corrió estaba el agua. No había más nada. Y allá partió mi amor. Sí, una vez que pisa el agua, olvídate, no vuelve más. Está lleno de agua afuera, así que es imposible. Bueno, ¿esperá la final? Sí, la verdad que da un poco de bronca porque ya te digo, tenemos autos para pelear bien adelante. Ayer en clasificación me enredé, no pude dar una buena vuelta y hoy pasa esto. Así que bueno, la pelearemos atrás. Bueno, que tengas una buena carrera, Adri. Bueno, saludo para todos. ¡Adrián Bueno! Nos vamos. Muchísimas gracias por todo. Ya pasaron las series. Te invito en el próximo programa de ACL Racing a compartir la competencia final de la monomarca Fiat. Muchísimas gracias a las categorías, a los auspiciantes, a todo mi equipo de trabajo y como te digo siempre, a vos que me permitís compartir esta pasión que es el automovilismo deportivo. Te espero en la próxima emoción de ACL Racing con ruido de motores de fondo y te espero como siempre. Chau, hasta cada momento. Chau, hasta cada momento.